¡Ay, hombre! Con sentimiento Recordando al maestro Omar Gélez Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlo Difícil de caminarlo Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi vieja cita buena se esperaba Dame todo lo que necesitaba Hoy me doy cuenta que fácil no es Porque mi vieja cita ya está cansada De trabajar para mi hermano y para mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y con mi vieja luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlo Difícil de caminarlo Y no encuentro la salida Para el maestro Margenes La salida ¿Y Que Gracias.